Mi nombre es Stephanie Huaroto, procuradora del estudio Impacto Legal y Asociados. A nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao y de Aprojuc, le damos una cordial bienvenida a esta conferencia. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Rodrigo Isaac Paredes Lébano, en el cual diremos una sinopsis. El doctor es abogado con estudios en maestría y en penal y procesal penal por la Universidad César Vallejo. Es titular gerente del estudio jurídico Paredes Lébano, abogados. Expositor por el Colegio de Abogados de Lima y autor de estudios de artículos en Gaceta Penal y Procesal Penal. Asimismo, es abogado litigante, quien el día de hoy nos insertará el tema análisis del delito de omisión a la asistencia familiar y comentarios a la revisión de la sentencia número 154-2019-Lima. Una de las reglas para poder llevar a cabo la conferencia del día de hoy serán, por favor, para los participantes apagar cámara y micrófono, por favor, para no interrumpir al expositor. Asimismo, aquellos participantes interesados en realizar alguna pregunta al ponente, por favor, realizarlos a través del chat de la plataforma Zoom. De igual manera, para aquellos que se encuentren interesados en obtener la certificación de la conferencia del día de hoy, por favor, realizarlos a través de la chat. Sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor Isaac Paredes Lébano. Adelante, doctor. Muchas gracias con todos. Buenas noches por su participación el día de hoy. Esta conferencia tiene para mí una connotación especial, ya que fue la primera vez que litigué a nivel de Corte Suprema. Ahorita estamos ya con un nuevo caso que también ya nos han admitido por otro delito, la casación. Entonces, para mí fue bastante gratificante, ¿no? Vamos a hacer una pequeña sinopsis de las etapas del proceso para llegar al delito de omisión a la asistencia familiar. Debido a que es un proceso que si, digamos, buscan, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, junto con el de robo agravado, es uno de los delitos más frecuentes, más comunes. Buenas noches. Buenas noches. A nivel, digamos, de la casuística, ¿no? Bueno, incluso en Lima Sur tuvo su particularidad, debido a que, bueno, por acá yo litiguo en Lima Sur. En Lima Sur entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal solamente para delitos de flagrancia, para delitos de omisión a la asistencia familiar y para delitos de conducción en estado de ebredad. Siendo que nos han dicho, y bueno, ya hay incluso ya está documentado, que para el 31 de mayo entraría en vigencia totalmente, ¿no? Bueno, pues, ojalá, ¿no? Porque ya llevamos bastante tiempo esperando que el nuevo Código Procesal Penal se integre tanto al Distrito Judicial de Lima como de Lima Sur. Entonces, esta connotación de que se ingrese con el nuevo Código Procesal Penal a estos delitos, trae consigo una velocidad a la que muchos abogados, jueces y fiscales no estaban acostumbrados con el antiguo código. Eso trajo como consecuencia que algunos procesos, ¿no? Y eso fue lo que siempre se ve a nivel de la casuística, que cuando se interponen recursos a nivel de juzgado de paz letrado, es decir, en el fuero extrapenal, en el juzgado de paz letrado de familia, o en el juzgado civil, o en el juzgado de familia, según corresponda, mientras, por ejemplo, se deduce una nulidad, se presenta la nulidad de una resolución, digamos que sea la resolución que aprueba los devengados, ¿no? Entonces, eso hace que el juez penal, lo que muchas veces dicen, y muchos abogados que estén presentes, colegas, no me van a dejar mentir, es que muchas veces la salida del juez es, bueno, eso ya se resolvió, eso está en el fuero extrapenal, nosotros vamos a sentenciar con lo que tenemos, ¿no? Y pasan, ¿no? Pasan a veces de investigación preparatoria, lo pasan a juicio oral, ¿no? Entonces, ese problema se ha llevado a nivel del Corte Supremo, ¿no? Y ese problema, de alguna manera, ya ha sido resuelto. Entonces, la conferencia del día de hoy tiene como propósito justamente eso, ¿no? Tiene como propósito verificar algunos actos, cómo se deben llevar las etapas dentro del proceso de familia, dentro del proceso de alimentos, y cómo se debe de llevar a cabo en fiscalía, para recién, digamos, tener un proceso saneado en la vía penal. Porque también, otro problema, así como existe el problema de que hay jueces que dicen, no, con lo que tengo voy a resolver, hay otros jueces que dicen, no, si falta algún elemento, lo regresan a familia. Y las madres, ¿no? O en general las personas agraviadas, imagínense, han pasado tanto tiempo en el juzgado de paz letrado, han pasado tanto tiempo en fiscalía, y el juez dice, no, todo regresa a juzgado de paz letrado, porque falta, por ejemplo, el informe pericial, porque falta la liquidación de pensiones de vengadas, falta la resolución que aprueba, falta una notificación. Entonces, lo que uno ve en la realidad, es que se enfrenta a esa desazón, a esa hasta indignación, de muchas madres, o agraviados, que esperaban ya tener, digamos, justicia, y no la encuentran, porque falta una formalidad, un formalismo, muchas veces. Entonces, esa es la razón de ser de esta, de esta conferencia. Bien, para ordenarnos un poco, vamos a hablar acerca del proceso, que es muy común, el proceso de alimentos, es muy simplificado, hoy en día lo es más, hoy en día nosotros estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un estado de emergencia desde el año pasado, ha cambiado la vida de todos, sin ninguna duda, y esto ha hecho que los procesos de alimentos, en los últimos tiempos, también, también, ¿no? Hace poco salió una resolución administrativa, en la cual, por ejemplo, una de sus novedades, que ya no es tan novedad, porque ya tienen más o menos unos 6, 7 meses de vigencia. Primera novedad es que ahora se puede notificar al demandado vía WhatsApp, vía aplicativo WhatsApp, se le puede notificar, es una notificación complementaria, ¿no? Ha sido, incluso, ha ingresado a la ley 30.229, que es la ley de notificaciones electrónicas de SINOE, ¿no? Como una notificación complementaria. Como todos sabemos, ¿qué quiere decir una notificación complementaria? Quiere decir que la notificación de algunos actos procesales se pueden hacer electrónicamente, pero existen algunos actos procesales que por su naturaleza, por su formalidad, tienen que ser sí o sí notificados de manera de manera física, de manera presencial. Estamos hablando, por ejemplo, del auto que admite a trámite de la demanda. Estamos hablando de la sentencia. También tiene que ser notificada físicamente. Algunos actos dentro del proceso de alimentos también. Por ejemplo, la aprobación de la liquidación de pensiones de vengadas y el auto que hace efectivo del apercibimiento y ordena remitir copias certificadas al Ministerio Público, ¿no? Esas son las cuatro notificaciones que tienen que hacerse físicamente. Hoy en día contamos también con esta novedad de que se puede incluso notificar de manera virtual mediante el aplicativo de WhatsApp algunos actos procesales, ¿no? Esa es una primera novedad. Una segunda novedad y honestamente la que la que es más trascendental es que al igual que en los procesos de violencia, en los procesos de violencia familiar, cuando las partes no acuden a la audiencia, el juez de familia en la subespecialidad de violencia está obligado a igual emitir el auto final. Es decir, el auto que pone fin y en este caso ordena dictar o no medidas de protección. lo mismo está ocurriendo en los procesos de alimentos, ¿no? Ya no es necesario o no es que no sea necesario, tienen que ir a la audiencia, pero si las partes no van a la audiencia, incluso el juez igual está en la obligación de emitir sentencia. Y esto es muy bueno porque muchas veces las partes dejaban, abandonaban el proceso y ese abandono procesal generaba una declaración de abandono por parte del juez sin, digamos, haber resuelto sobre el fondo. Hoy en día la novedad es esa, que se puede en este caso o si las partes no van a la audiencia, no acuden a la audiencia, igual el juez emite una sentencia. Tercera novedad en el proceso de alimentos. La tercera novedad es que en los autos, esto pasaba mucho en algunos juzgados, pero no era homogéneo, no era común, eran algunos juzgados nada más, algunos jueces vacían, pero ahora no, ahora ya es homogéneo, ya están obligados todos a conceder una medida cautelar de asignación anticipada, incluso si en la demanda no se pidió. Esa es la tercera novedad, se concede una medida cautelar de asignación anticipada, incluso si en la demanda no se pidió. Antes, los que litigamos hace cinco años, seis años, teníamos que presentar nuestra demanda y a los tres, o a los dos o tres días presentábamos nuestra medida cautelar de asignación anticipada. Ahora ya no es necesario. Cuarta novedad, cuarto ítem que también esta resolución administrativa ha generado es que también es obligatorio que el juez señale fecha de audiencia única dentro del autoadmisorio. Es decir, en el autoadmisorio tiene que haber tres cosas ahora. Primero, se le puede notificar por WhatsApp, pero como notificación complementaria, igual se le tiene que notificar físicamente. Segundo, tiene que concederse una medida cautelar de asignación anticipada. Y tercero, se tiene que señalar fechas de audiencia única. Estos tres puntos son muy importantes. Yo rescato dos de ellos. El primero que rescato es el tema de la medida cautelar y lo segundo es la audiencia única. De esta manera aceleramos el proceso. ¿Antes qué tenía que pasar? Admitían tu demanda, tenías que esperar que notifiquen a la otra parte, que la otra parte conteste, o si es que no contestaba, pedías que se declaren en rebeldía y recién se señalaba fecha de audiencia. ¿Y en tiempos cuánto significa? Nueve, diez meses, a veces hasta un año, después de presentada la demanda se tenía fecha de audiencia. Ahora ya no. De alguna manera la pandemia hizo que se acelerara en este mecanismo, en este proceso que sea más célebre, que sea más rápido. Bueno, ese es en el tema de alimentos. Hay dos cosas o hay dos procesos que están muy ligados al tema de alimentos. que es el proceso de ejecución de acta de conciliación por alimentos y el proceso de filiación con acumulación de alimentos. Pero primero vamos a tener claro el esquema de un proceso de alimentos. Un proceso de alimentos tendría entonces el siguiente esquema. No sé si me pueden ayudar por favor para poder compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya pueda compartirla. Entonces, el esquema es se presenta la demanda admitida trámite de la demanda lo más probable es que el juez se señale fecha de audiencia. Acá le puedo hacer ya. Vamos a hacer en la pizarra un pequeño una pequeña digamos un pequeño esquema. De ahí este esquema lo vamos a ir poco a poco lo vamos a ir desarrollando más. Pero vamos a empezar con un esquema básico. Un esquema básico es el siguiente. Presentas tu demanda. Como todos sabemos la demanda es la primera parte del proceso. Admitida trámite la demanda. Ahora, otra pregunta y esto también es otra novedad. Los jueces ya no pueden declarar inadmisible o improcedente una demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es y lo que obliga la resolución administrativa es admita trámite la demanda de alimentos. Pero puede abajo señalarte que dentro de un plazo de dos o tres días presentes algún documento que te haya faltado. Por ejemplo, hay jueces que piden que son un poquito especiales y piden que la partida de nacimiento sea digamos de una fecha no menor a un mes. Otros piden en algunos casos piden digamos documentos que acrediten que el menor se encuentra estudiando en un colegio nacional o particular. Entonces antes te declaraban inadmisible y tú tenías tres días. Ahora no. Ahora te admiten sí o sí la demanda de trámite. Te admiten la demanda de trámite, te señalan fecha de audiencia única. Como todos sabemos y siempre es bueno dejar claro el proceso de alimentos es un proceso único. Es un proceso un tipo especial de proceso. No es un proceso que está regulado en el Código Procesal Civil está regulado en el Código de los Niños y los Adolescentes y hay un proceso único. ¿Por qué se le llama proceso único? Se le llama proceso único porque la audiencia es única y en esa audiencia se decide todo lo que se decidiría en un proceso civil. Ya sea por ejemplo fijación de puntos controvertidos por ejemplo saneamiento de pruebas informes orales todo eso se hace en una sola audiencia. Con la finalidad de alguna manera de darle una celeridad. Entonces el juez te tiene que admitir pero abajito te puede poner en el considerando cinco por favor presentar estos documentos en el plazo de tres días. Pero ya no te puede decir bajo apercibimiento de rechazarse a lo mucho te puede decir bajo apercibimiento de tomarse en cuenta su conducta procesal. Se señala fecha de audiencia única y además hemos dicho se concede de oficio una medida cautelar de asignación anticipada. Los que ya han estudiado su curso de medidas cautelares saben que la medida de asignación anticipada es una medida cautelar temporal sobre el fondo. La misma que deja de regir una vez que existe sentencia que existe un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Bien, el tercer punto ¿cuál sería? El tercer punto sería llegamos a la audiencia bueno el demandado contesta o si no contesta va a haber rebeldía si no contesta se le declara rebeldía de conformidad con el artículo 458 me parece que es del código procesal civil artículo 458 se le declara rebeldía en caso no conteste la demanda pero esto normalmente lo hacen en audiencia el mismo juez emite una resolución en la cual se declara rebeldía y como declara rebeldía lo que no va a haber es conciliación entonces como no va a haber conciliación ya existe la sentencia ¿no? Lo que están obligando ahora bueno ahora está entrando en vigencia el tema de la oralidad en el proceso civil y justamente uno de los pilotos muchas veces ha sido el proceso de alimentos muchos jueces he visto incluso también salió en justicia TV de que están oralizando las sentencias en los procesos de alimentos algo que es bastante bueno ¿no? algo que es bastante saludable y bastante célere ¿no? sobre todo porque estos procesos vuelvo a repetir tienen una connotación familiar ¿no? y eso muchas veces tiene sentimientos encontrados dentro o perdón fuera del expediente ¿no? entonces esas cuatro etapas son básicas y son en todos los procesos de alimentos ahora en un proceso de filiación si yo presento una demanda de filiación en el proceso de filiación que también tiene conexidad con el tema de alimentos también tiene digamos una connotación de su familia en el proceso de filiación está ligado a una ley especial ¿no? esta ley especial permitió de que por ejemplo las etapas en el proceso de filiación sean bien básicas también ¿no? se señala o perdón se presenta la demanda en esta demanda el juez admite el segundo punto es que el juez admite la demanda solo que acá no se cumple o no necesariamente se va a cumplir con lo establecido en la resolución administrativa del poder judicial porque es un proceso diferente en el cual primero hay que declarar la paternidad mucho cuidado con esto porque hay procesos que se han caído en juzgados penales por no cumplir muchas veces este requisito lo primero que el juez y el abogado tiene que preocuparse si eres cliente del demandante es que se declare la paternidad ¿cómo pasa esto? admitida trámite la demanda en este caso el juez señala unos diez días para que el demandado cumpla en este caso con presentar su oposición el demandado va a presentar su oposición no contesta sino se opone en este caso a la afiliación y puede decir no es mi hijo pero ¿cuál es cuál es el digamos el requisito para que ingrese su oposición? que tiene que presentar el pago de su prueba de ADN tiene que presentar el pago de su prueba de ADN ¿no? el arancel que muchas veces lo común es que se hace en el en la en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público entonces presenta su voucher y lo segundo es que accesoriamente como si pediste en filiación en tu demanda pediste filiación y alimentos ahí sí puede presentar su contestación sobre alimentos primer punto de esta ley que es que es bien este que es bien digamos este es bien especial ¿no? porque si el demandado presenta su oposición tiene que pagar él el demandado tiene que pagar su prueba de ADN bajo su costo no bajo el costo de la demandante ¿no? bajo su costo ahora ¿qué pasa si en el proceso efectivamente él no es el papá? bueno puede reclamar que se le paguen su liquidación de costos y costas ¿no? y ahí se le devolverá lo que gastó y puede después pedir una indemnización incluso por el daño que se le ha generado imagínense ¿no? que esa notificación no le llegue a un hombre casado pues ¿no? y que sea la esposa quien reciba la notificación todo el daño que generaría ¿no? entonces obviamente pues este eso va a generar un daño y el daño es indemnizado y se le puede pedir en este caso ¿no? eh bueno ¿contesta la demanda? digamos que no conteste si pasan los 10 días y no contesta bueno el juez ah si es que contesta y paga la prueba de ADN se lleva a cabo una audiencia especial esta audiencia especial es para toma de muestras ¿no? ahora es un poco más complejo por la pandemia ¿no? pero igual yo he visto que lo están haciendo pero con con las medidas de seguridad obviamente ¿no? eh se toman las muestras tanto del menor de la mamá como del del presunto padre ¿no? y eso se lleva al al instituto de medicina legal y será el instituto de medicina legal el que le haga llegar mediante un oficio al juez los resultados y dependiendo del resultado el juez emitirá sentencia ¿no? si es el padre declara fundada la demanda de filiación y declara fundada la demanda de alimentos no existirá una obligación alimenticia a partir de la sentencia en cambio si es que no es el padre declarará infundada la demanda condenará a la demandante por costos y costas y a pedido de parte se podrá solicitar una indemnización por los daños y perjudicios ¿no? ahora ¿qué pasa si es que no contesta? que también es lo más común porque quien sinceramente sabe que es el padre muchas veces prefiere no hacer este gasto y bueno de frente se pasa de la de digamos de la demanda prácticamente se pide un escrito declarándolo en rebeldía y el juez emite sentencia declarándolo padre declarándolo padre ¿no? una vez que lo declara padre es decir declara fundada la demanda de filiación recién el juez fija una pensión de alimentos y esa 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 pensión empieza a correr desde la sentencia porque desde ese momento se le declaró padre es una sentencia declarativa va a declarar un derecho ese es el proceso de filiación otro proceso que está bien ligado al tema de alimentos es sin duda el proceso de ejecución de acta de conciliación es un poco más rápido entre comillas ¿no? eso de rápido un proceso rápido es bien entrecomillado ¿no? para los que hemos visto por ejemplo el desalojo exprés la cláusula de allanamiento futuro el desalojo notarial y tantas cosas que se hicieron que tienen el término rápido el término exprés en un proceso judicial es bien entrecomillado ¿ya? y esto no es la excepción entre comillas es rápido el proceso de ejecución de acta de conciliación este proceso antes del proceso tuvo un acta de conciliación que tiene que tener los tres requisitos que tiene que tener todo título ejecutivo que se encuentre en este caso en el proceso único de ejecución en el código profesional civil este título ejecutivo tiene que ser cierto expreso y exigible una vez que cumpla con estos elementos la parte demandante presentará ¿no? en este caso la demanda al juez el juez con la demanda lo que hace es le da el trámite del proceso único de ejecución ¿no? en el proceso de alimentos es proceso único regulado en el código de los niños y los adolescentes en el proceso de filiación es un proceso especial regulado en ley especial en el proceso único en el proceso de ejecución de acta de conciliación es un proceso único de ejecución regulado en el código procesal civil entonces en el código procesal civil te dice ¿no? presenta tu demanda el segundo acto es que el juez te admita a trámite la demanda pero además una vez que que admite el juez a trámite la demanda no solo la admite sino además le dice a la otra parte que tiene tres días para cumplir con el pago ¿no? del acta de conciliación bajo apercibimiento de ejecución forzada lo que se conoce como el mandato ejecutivo ¿no? y algo que los que los jueces penales han estado pidiendo porque en el proceso civil no es necesario que haya un auto final solamente es digamos debería quedar en mandato ejecutivo ¿ya? ¿qué pasará en este caso? vamos a hacerlo primero tiene tres partes si es que nadie contesta pero si es que contestan se hace más complejo ¿no? porque si es que contestan por acá le podemos poner un tercer punto un tercer acápice lo que puede hacer la otra parte es formular contradicción y formular contradicción es contra el título ejecutivo ¿no? ya sea porque este título se extinguió la obligación porque no puede ser exigible porque de repente el centro de conciliación donde se hizo es un centro de conciliación pues que estaba autorizado el conciliador no estaba autorizado entonces por ende el acta de conciliación no es formal y por tanto no debería irse por este por todas esas cosas el demandado puede formular contradicción si no formula contradicción se emite auto final en este proceso hay audiencia la norma dice que el juez si lo cree conveniente puede señalar a una audiencia especial pero no siempre se cumple ¿no? José Luis Martínez si puedes apagar tu audio si lo pueden desactivar gracias bien entonces estos tres procesos hasta ahí son diferentes ¿no? hasta ahí son diferentes ahora con el tema del auto final el auto final bueno los jueces penales lo piden para lo piden en algunos casos porque están digamos acostumbrados al molde de tener siempre una sentencia de tener siempre una resolución que declara sobre el fondo pero normalmente nosotros sabemos que en los procesos únicos de ejecución con la sola demanda se señala mandato ejecutivo y si no paga nos vamos a ejecución forzada eso pasa en un proceso por ejemplo de obligación de dar suma de dinero cuando ha sido por intermedio de un proceso único de ejecución pero como este proceso muchas veces termina en un proceso penal se pide este requisito entonces tenemos que estar claros en ese punto hasta ahí los tres procesos son diferentes tienen son se puede decir parecidos porque tienen una connotación de familia tienen un tema de alimentos de por medio en el proceso único de ejecución el juez no establece es decir en el proceso de ejecución de acta de conciliación el juez no establece el monto de la pensión de alimentos lo hace lo hicieron las partes en el centro de conciliación y en el acta de conciliación se dejó constancia de que las partes decidieron cuánto era el monto de la pensión alimenticia se va a un proceso único de ejecución porque la parte ejecutada no cumple con el título ejecutivo el cual se obligó por eso es que se va a un proceso único de ejecución bien ahora si esos procesos eran iguales eran perdón eran diferentes en este punto en este punto ya todo se homogeniza no ya todo se digamos se pone un poco parecido no ¿por qué? porque en este punto vamos a entrar a la etapa de ejecución no del proceso y esto fue materia de la de la revisión de sentencia ¿no? esto fue materia de la revisión de sentencia vamos a ir por partes entonces ya dijimos demanda admisión a trámite de la demanda audiencia sentencia bien ya tengo mi sentencia ya tengo mi auto final ser un proceso único de ejecución o ya tengo mi sentencia de filiación y alimentos de ser filiación ¿qué sigue? bueno lo que sigue es que tienes que presentar tú bueno primero como todos sabemos una sentencia puede ser impugnada por alguna de las partes ¿no? puede ser impugnada en este caso por el demandado o el demandante si es que no le dan la razón entonces esta sentencia tiene que estar consentida tiene que estar consentida ¿ya? ¿qué significa consentida? bueno sabemos que consentida quiere decir que esta sentencia las partes dejaron pasar el tiempo para presentar algún medio impugnatorio y al haber renunciado de manera tácita a este derecho o expresa en el caso de que el juez haya negado el recurso por alguna causa prevista se declara consentida ¿no? lo que yo tengo que hacer seguidamente de que me declaren o de que tenga consentida la sentencia es presentar mi propuesta de liquidación de pensiones de vengadas ¿no? mi propuesta de liquidación de pensiones de vengadas e intereses legales ¿no? presento mi propuesta lo que manda la norma es que se tiene que hacer desde la fecha de notificación ¿no? de la demanda desde ahí empieza a correr y multiplico pues ¿no? si por ejemplo eso fue en mayo del año 2020 a mayo del 2021 y me dieron como pensión 500 soles entonces 12 por 500 vendrían a ser 6.000 soles entonces mi propuesta es de 6.000 soles ¿no? el juez con esta propuesta correrá traslado al demandado ¿no? correrá traslado al demandado y el demandado en este caso pues tiene derecho a presentar su propuesta ¿no? él puede presentar su propuesta y puede decir no señor juez es menos porque yo he pagado mira acá están los vouchers ¿no? puede presentar los medios probatorios que acrediten que está cumpliendo con la sentencia bueno de no ser así el expediente se lleva a un informe pericial el informe pericial perdónenme un ratito el informe pericial tiene también toda una historia ¿no? sobre todo en Lima Sur antes ¿no? y un amigo secretario de juzgado me lo confirmó él me dice este antes las liquidaciones en su en sus palabras de él antes las liquidaciones se hacían a lo macho decían o sea esto quiere decir ¿no? bueno lo que él quiso decir es que antes los secretarios de juzgado se tomaban el tiempo de hacer la liquidación o sea de hacer el informe pericial en base a la propuesta que hicieron las partes ahora es un poco más entre comillas fácil porque lo hace un perito ¿no? un perito contable antes lo hacía el secretario ¿no? o sea era una chamba más un trabajo más para el secretario de juzgado incluso el artículo 568 del código procesal civil si ustedes lo revisan señala de que el secretario será el que presente la liquidación ¿no? yo tuve un problema con un proceso judicial por omisión a la asistencia familiar todavía me acuerdo en el primer juzgado de investigación preparatoria de acá de Lima Sur para procesos de flagrancia porque el juez dijo no el juez dijo no lo tiene que hacer el secretario lo tiene que hacer el perito y declaró improcedente la incoasión del proceso inmediato y dijo que todo regrese a foca cero que el fiscal pida que el informe lo entregue un perito incluso yo le enseñé la parte de la norma el 568 del código procesal civil que señala que es el secretario que ahora por una cuestión de digamos de tecnología de avance por una cuestión de que ahora existen peritos en los juzgados lo haga el perito no quiere decir que sea solo él el que lo haga puede ser también el secretario del juzgado es más la norma lo autoriza de manera expresa y aún así declaró improcedente felizmente según instancia nos dieron la razón y lo dijeron efectivamente la norma señala que puede ser el secretario entonces mucho cuidado con este punto porque en Lima en Lima Sur donde he tenido oportunidad de ver procesos de omisión a la asistencia familiar tanto la fiscalía el ministerio público claro también hay hay fiscales que tienen un muy buen criterio pero algunos están mecanizados algunos dicen no tiene que ser el perito y tiene que ser el perito o sea ya le pusieron ya esto está grabado en piedra para algunos y para algunos jueces también y regresan lo peor es que regresan la carpeta fiscal la regresan al juzgado de paz letrado cuando yo voy a entrevistarme con el juez y decirle señor juez cuando voy a emitir resolución donde señala este tema de la devolución de la carpeta fiscal el juez me dice pero en la resolución yo que tengo que decir yo tengo que decir que la liquidación ya está hecha por el secretario y no hay nada más que decir y tiene razón si la liquidación ya fue hecha por el secretario listo se respeta 568 el código procesal civil lo autoriza es más eso era lo común el problema es que entró el tema de los peritos por ejemplo aquí en Lima Sur tengo entendido que fue por la nueva ley procesal del trabajo los peritos tienen doble carga ven el tema laboral ven el peritaje laboral y también ven el peritaje me refiero al perito contable y también ven el peritaje de temas de procesos de omisión a la asistencia o de procesos de alimentos entonces hay que tener bastante cuidado con este tema del informe en el informe pericial me va a señalar un monto me va a señalar el interés legal y una vez que yo tenga el informe pericial el juez otra vez con una cuestión de imparcialidad lo va a poner a disposición de las dos partes de demandante y demandado le van a decir señor demandante señor demandado acá se encuentra su liquidación su informe pericial tienen el plazo de tres días para decirme si tienen alguna objeción alguna oposición a este informe pericial bueno si nadie presenta ninguna oposición se aprueba ese informe ¿no? se aprueba y el requerimiento aprobación y requerimiento es decir lo siguiente que yo tengo que pedir es señor juez pido a que ninguna de las partes hemos formulado oposición a ver apaguen su audio por favor para poder continuar así de creo que es bien como les decía entonces si ninguna de las partes en este caso ha presentado ninguna objeción con la aprobación perdón con el informe pericial lo lógico es que se apruebe esa liquidación y se requiere el pago en un plazo de tres días ¿no? en un plazo de tres días bajo apercibimiento dice el juez ¿no? de remitirse copias certificadas al ministerio público para que proceda conforme a sus atribuciones ¿no? se tiene que aprobar esa liquidación y se le tiene que hacer un requerimiento al demandado esta resolución que aprueba y requiere tiene que ser notificada a todos los domicilios que consigne el demandado y al domicilio que aparece en su ficha de reniego ¿no? al domicilio que aparece en su ficha de reniego para así pues evitar futuras nulidades una vez que se aprueba ¿no? y se requiere y pasaron los tres días y la otra parte no hizo caso no pagó el monto bueno pues entonces el juez ordena que se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos en consecuencia se remiten copias certificadas al ministerio público para que proceda conforme a sus atribuciones que están contenidas en la ley orgánica del ministerio público y en el nuevo código procesal penal y digamos que formule una denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia familiar esto está señalado en el artículo quinientos sesenta y seis del código procesal civil es una acción que suple o reemplaza la presentación de una denuncia de parte ¿no? antes se presentaba una denuncia de parte al ministerio público pero ahora ya no es necesario ¿no? ahora con con esta resolución es como si existiera una denuncia de parte y se le llevan todas las copias certificadas de todas estas piezas procesales incluidas las notificaciones y una recomendación no solo que estén las notificaciones sino que también estén los avisos de notificación cuando un notificador no encuentra nadie en un domicilio tiene que haber una primera visita una segunda visita y ahí dejan los avisos de notificación ¿ya? una vez que ya está todo hecho en el ámbito del fuero de civil ¿no? ya nos vamos al proceso penal ¿no? ya estamos entrando en camino penal va a haber una una investigación por parte del ministerio público ¿no? el ministerio público normalmente forma señala en este caso fecha para declaraciones indagatorias y también para ver si las partes quieren acudir a un principio de oportunidad ¿no? en caso pase esto y en caso de que no ya formaliza una denuncia penal en este caso una incoación de proceso inmediato ¿por qué? porque el artículo 446 del nuevo código procesal penal señala de que el ministerio público tiene que en los procesos de omisión a la asistencia familiar está obligado ¿no? por mandato expreso a señalar en este caso a incoar proceso inmediato hay una excepción por supuesto hay sentencias emitidas por la Corte Suprema en la cual han dicho sí, es cierto el proceso de incoación de proceso inmediato debe ser para el proceso de omisión a la asistencia familiar y para el proceso de conducción de estabilidad pero siempre siempre que sea o cumpla las características de un proceso inmediato ¿no? es decir un proceso célebre un proceso en las cuales las pruebas ya estén claras porque si por ejemplo hay temas de ambigüedades por ejemplo ¿qué pasa? si pagó pero el voucher el juez de paz letrado no lo aceptó entonces ahí todavía hay algo que dilucidar y entonces no entraría como una incoación de proceso inmediato por la celeridad por la rapidez que este proceso tiene eso pasó en la revisión de sentencia ahorita les comento el caso concreto pero en la revisión de sentencia pasó eso el proceso civil no tenía la velocidad del proceso inmediato y cuando recién se dieron cuenta ya habían emitido sentencia ya estaba en etapa de digamos estaba en etapa de ver si cumplía o no con las reglas de conducta entonces muy tarde pues no entonces ese es el principal problema que muchas veces pasa con los con los procesos porque estamos mecanizados no estamos muchas veces no asumimos un criterio muchas veces actuamos de manera mecánica y decimos bueno pues todo lo que es omisión a la asistencia familiar todo lo que es conducción en estado de veredad todo eso debe ir a proceso inmediato ¿no? ¿y qué pasa si el proceso es complejo? ¿y qué pasa si hay pruebas que actuar? ¿y qué pasa si hay deducciones de nulidad en el fuero civil y qué pasa si hay vouchers que acreditan que sí pagó pero que el juez de paz letrado no lo vio no lo quiso ver ¿nos vamos a proceso inmediato? ese es un punto por el cual muchas veces hay gente que pagó y aún así se fue a la cárcel ¿no? y eso no es justicia eso no eso no es correcto ¿no? eso no está dentro digamos de lo de lo de lo de lo que debe alcanzar en este caso pues la administración de justicia ¿no? la mecanicidad no tiene que actuar de esa manera tiene que ser con criterio ¿no? el artículo 446 del código procesal penal señala ¿no? en el inciso 4 dice indispensablemente de lo señalado en los numerales anteriores el fiscal el fiscal el fiscal también deberá ¿no? ahí ya viene el tema de obligación deberá no dice está facultado no dice deberá solicitar la ecuación del proceso inmediato para los delitos de omisión a la asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción pero en la otra parte dice sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 o sea de tener cuidado en este caso con cumplir los requisitos establecidos en el inciso 3 el código procesal penal ¿ya? bien bueno ya el trámite en el proceso penal es conocido ¿no? es incuación de proceso inmediato en este caso el fiscal incoa proceso inmediato va a haber una audiencia de incuación de proceso inmediato en la cual el fiscal tendrá que oralizar su pedido de incuación de proceso inmediato en este punto es importante que la parte agraviada se constituya como actor civil ¿no? se constituye como actor civil y puede pedir lógicamente su reparación civil ¿no? puede pedir en este caso de conformidad con los artículos 98 y 100 del nuevo código procesal penal puede pedir su reparación civil ¿no? ahora ese es otro problema en el cual también estamos mecanizados ¿no? ¿por qué? y eso lo dejo de una pregunta abierta ¿no? ¿por qué? si la liquidación es 20.000 por ejemplo mi liquidación de pensiones de vengadas algunos jueces han dicho ya es este 10.000 ¿no? o 20.000 lo que debes listo el 30% va de reparación civil ¿en qué parte dice que tiene que ser el 30%? el 10% el 20% el 40% la reparación civil la reparación civil se fija conforme haya generado un daño la parte en este caso por no haber cumplido en la pensión alimenticia en el tiempo y en el plazo que debió haberlo hecho es por el año ¿en qué parte del código civil cuando habla de responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad contractual señala de que tiene que ser por porcentajes? la reparación civil se tiene que dar conforme al daño y conforme a los elementos de la responsabilidad civil que están señalados en el código procesal en el código civil y que están señalados también en la jurisprudencia en la casación por ejemplo 17.52 guión 2018 si no me equivoco la Mayeque ahí está señalado cuáles son en este caso los elementos de la responsabilidad civil incluso esa casación obliga obliga a que los jueces y los abogados tengamos que presentar nuestros elementos de la responsabilidad civil a ver les comparto esta casación si pueden la buscan en sus uy me inhabilitaron la función de compartir pantallas lo pongo en el chat o se la señalo es la casación 4516 guión 2016 me confundí de número a ver de Lambayeque no esta es una una casación 4516 guión 2016 Lambayeque no en la cual una de las partes más interesantes es que eh señala en este caso que para pedir una reparación civil la parte que la solicite está obligada a señalar a señalar eh los elementos de la responsabilidad civil ¿no? acá lo podemos leer ¿no? eh dice que los elementos comunes o requisitos comunes a la responsabilidad civil y que deben concurrir en forma copulativa en un caso concreto que exista la obligación de indemnizar son antijuricidad el daño la relación de causalidad y los factores de atribución que también está en la doctrina ¿no? Lizardo Tawad entonces eh en este caso y ahora muchos me preguntan ¿pero por qué me voy a basar en una casación civil? si voy a pedir una reparación civil en el proceso penal ojo que ya esto ha sido señalado en un acuerdo plenario ¿no? eh por ejemplo les dejo otra jurisprudencia importantísima que es la jurisprudencia es la casación 1535 se la voy a mandar por interno a a a los organizadores para casación 1535 2017 Ayacucho esta casación nos señala ¿no? en este caso eh brevemente les comento es en un caso eh un proceso penal en el cual absolvieron a la a la parte imputada lo absolvieron eh pero le señalaron una una responsabilidad civil y lo que dice la Corte Suprema es pero es que la responsabilidad civil y la responsabilidad penal se miden de manera diferentes ¿no? se mide de manera diferente ¿ya? eh y la responsabilidad civil estoy leyendo algunas preguntas pero ahorita le respondo un ratito eh y la responsabilidad civil en este caso tiene que ser medidas con las reglas del Código Civil eso ya lo señaló la Corte Suprema en la casación 1535 2017 fue señalado hace mucho en el acuerdo plenario 4-2019 fue señalado también en el acuerdo plenario 6-2016 eh y por último eh fue señalado también en una casación interesantísima que es la casación 951 guión 2018 ¿no? en la casación 951 guión 2018 o sea la Corte Suprema ya dejó claro que el tema de la responsabilidad civil se va a fijar con reglas del Código Civil y para yo pedir mi Constitución en el proceso penal tengo que seguir los requisitos que señala el artículo 98 y 100 del Código Procesal Penal con los requisitos que establece la norma civil que establece la jurisprudencia civil no 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 es necesario de que solamente me den un porcentaje de la liquidación ¿ya? entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado el caso concreto es una revisión de sentencia la revisión de sentencia 154 billón 2019 es esta revisión de sentencia que está acá esta revisión de sentencia 154 billón 2019 Lima ¿no? en la cual en la cual se llega en este caso ¿no? a una por parte de la de la Corte Suprema se llega a una conclusión ¿no? primero se señalan los seis elementos típicos del delito de omisión a la asistencia familiar el sujeto activo que corresponde a la persona que se dio obligada al pago de una pensión de alimentos fijada en una sentencia ¿no? en una sentencia previa sujeto pasivo que es la persona que tiene el derecho para que se le asista ¿no? ahora esto es independientemente de la edad por favor ya porque también puede haber pensión de alimentos para los mayores eso lo señala el 424 del código civil tiene que haber una situación típica ¿no? referida a una resolución que requiere el pago acá viene el requisito antes con la había una casación que era la casación dos y un dos mil ahorita ahorita busco el número pero en esa casación decían no es necesario que haya aprobación de liquidación de pensiones de vengadas ahora no ahora la corte suprema dice tiene que haber una resolución que requiere el pago si no existe esa resolución no hay delito posibilidad psicofísica de realizar la conducta ordenada no realización de la conducta ordenada es decir no querer es un delito eminentemente doloso y el sujeto debe obrar con dolo para realizar los elementos del tipo objetivo es que conozca que esté cumpliendo la resolución que lo vincula ¿no? ya ¿por qué se tiene que admitir una revisión de sentencia en este caso concreto? la sentencia fue en febrero del año 2018 sí en febrero en febrero del 2018 6 de febrero del 2018 anterior a ello en septiembre del 2017 la defensa técnica interpone una nulidad una deducción de nulidad y dice una nulidad contra la resolución que aprueba la liquidación de pensiones de vengadas es declarada improcedente en primera instancia sube pero en eso que sube demora pues no marzo abril pasó el tiempo ya estaba sentenciado para febrero del 2018 en septiembre del 2018 en septiembre del 2018 es decir ¿cuánto? 6, 7 meses después de sentenciado cuando se encontraba en etapa de cumplir con las reglas de conducta declaran la nulidad la sala civil la sala de familia perdón de Lima en Lima hay salas de familia declara la nulidad de oficio todavía ¿no? es decir después ¿no? y dice esta resolución es en este caso nula por ende vuelvan a hacer otra liquidación porque el señor ha estado pagando existen pagos pues no entonces revisen otra vez liquiden a ver si si está bien o no bueno para esto lamentablemente ya le habían pedido la revocatoria estaba en el periodo de prueba y en la revocatoria pues este ¿no? este no encontraron mayores elementos dijeron no pagó dijo hasta el final si pagué ¿no? y probó con los vouchers con los vouchers que no fueron tomados en cuenta de la liquidación y aún así la jueza le revoca de suspendida efectiva ¿no? le revoca de suspendida efectiva y se presenta la revisión de sentencia ¿no? ahora ¿por qué esta revisión de sentencia tenía que ser fundada? esta revisión de sentencia tenía que ser en este caso fundada porque cumplía ¿no? con lo establecido en este caso en la norma ¿no? sobre digamos este punto de revisión de sentencia cuando se pide la revisión de la revisión de sentencia si ustedes tienen su código procesal penal pueden verlo ¿no? artículo 439 del código procesal penal vámonos al inciso 4 de frente ¿ya? dice la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede sin limitación temporal y solo a favor del condenado o sea no se puede pedir cuando se en contra ¿no? en los siguientes casos si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia de alemana es lógico si la sentencia fue dada en febrero y en septiembre de ese mismo año existe una prueba que lo que aparentemente demostraría su inocencia entonces es una prueba que no se conoció durante el proceso penal y si fue una prueba que no se conoció durante el proceso penal procede de conformidad con el inciso 4 del artículo 439 del código procesal penal la revisión de sentencia ¿no? revisado esto se presenta la demanda de revisión de sentencia tiene que haber un auto supremo que admite a trámite la revisión de sentencia después hay una audiencia de revisión en esta audiencia de revisión se señaló ¿no? efectivamente se presentaron ¿no? tanto el que les habla la defensa técnica el fiscal supremo que realizó de que efectivamente existía este tema de la procedencia y además que esta prueba demostraba indubitablemente la inocencia y posterior a ello se emite la sentencia en revisión ¿no? la que es en este caso comentada ¿no? una sentencia que además sirvió para dejar en claro varias cosas ¿no? dejó en claro esta sentencia primero que para los delitos de omisión a la asistencia familiar se requiere ¿no? que la parte imputada en este caso haya sido obligada ¿no? a mediante o sea que exista una sentencia una propuesta de liquidación y que también exista en este caso una aprobación y requerimiento algo que antes no estaba algo que antes si ustedes revisan por ejemplo si ustedes revisan el tema puntual de la aprobación y requerimiento la Corte Suprema muchas veces dijo no no es obligatorio no es este no es necesario que haya una una resolución que apruebe la liquidación basta con que haya una sentencia que obligue al demandado y con eso ya tenemos para poder este demandarlo o perdón denunciarlo penalmente por omisión a la asistencia familiar bastaba antes eso ahora ya se dejó en claro eso se dejó en claro también la procedencia de estos medios de prueba tengo también para compartir con ustedes me ha llegado una casación reciente reciente un ratito déjenme ponerla en pantalla si pueden ir este anotando el número miren esta casación ha sido emitida el 7 de abril del 2021 o sea es súper súper reciente estoy buscándola para compartir la pantalla pero el número es 2267 2267 del año 2019 Huancabelica ya casación 2267 es una casación por supuesto también tengo un artículo que les van a compartir los organizadores ya miren la casación que decía vamos por partes ya la casación que decía que no era un requisito de procedencia el tema de la aprobación y requerimiento era la casación 02-2010 guión Lambayeque esa casación ha sido anulada por esta revisión de sentencia ahora dicen no si es obligatorio es decir la corte suprema se apartó de su propio precedente un overruling creo que le llaman esta es la casación última que les decía 2267 del año 2019 Huancabelica se las voy a pasar por interno para que la puedan revisar un caso muy interesante que también a mí me hizo reflexionar bastante ¿no? ¿qué pasa cuando el obligado a cumplir una pensión de alimentos se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario por otro delito la corte suprema dijo no podemos el estándar de obligación no es igual para una persona privada de su libertad que para una persona que se encuentra más bien privado de su libertad ¿no? entonces por esas circunstancias ¿no? no existiría un no querer cumplir sino un no poder cumplir y la situación sería atípica el hecho sería atípico y por ende no habría delito les leo una de las partes a ver estoy buscando este es el fundamento de derecho antes la corte suprema lo pero vamos a leerlo todos juntos acá está ¿no? acá dice esta es una parte muy interesante dice con base en lo escrito la lógica sencilla conlleva determinar que una persona que materialmente no cuenta con la posibilidad de obtener ingresos como Escobar Crispín no es que no querrá cumplir con el pago sino que materialmente no podrá efectuarlo independientemente del juicio subjetivo que no será objeto de pronunciamiento en esta sentencia ateniendo a los antecedentes penales del casacionista vuelvo a repetir una persona privada de su libertad ¿no? el juez dijo pero un momentito o la suprema perdón dijo este señor está privado de su libertad no es que no quiera cumplir es que no puede porque por más que hayan trabajos en el penal no es el estándar son personas no privadas de su libertad ¿no? es una es reciente y es muy interesante ¿no? 2267-2017 Juan Cabelica de la Sala Penal Permanente mis jóvenes quedo a disposición de sus preguntas tengo una primera pregunta de Hassel Morales dice ¿es necesario que al demandado en el proceso civil se le deba notificar al domicilio real la liquidación de partes informe pericial aprobación de requerimiento apuntar cargo y de donde consigue el proceso penal al margen de haber sido notificado el domicilio procesal claro es cierto muchas veces esto se da por una cuestión de que su derecho de defensa se tiene que acreditar en el proceso penal es decir se tiene que ver que efectivamente fue válidamente notificado y fue válidamente notificado y a pesar de esto no quiso cumplir el mandato que lo ordenaba en este caso a cumplir con una pensión de alimentos está bien lo que dice Hassel ahora otra cosa es que después de lo establecido por una directiva emitida por el poder judicial algunas resoluciones por una cuestión netamente de darle flexibilidad y dinamismo al proceso se puedan notificar también al domicilio procesal y también muchas veces al domicilio del demandado ¿no? Stephanie es posible pedir la exoneración de alimentos si es que previamente existe a ver buenas noches es posible pedir la exoneración de alimentos si es que existe previamente el delito de omisión a la asistencia familiar tendríamos que ver si la liquidación lo que pasa es que claro entiendo por dónde va la pregunta existe una parte del código procesal civil que si no me equivoco es el artículo 566 del código procesal civil que señala que el requisito de procedencia para una demanda de exoneración prorrateo extinción o reducción de alimentos es que la parte haya cumplido con el pago ¿no? y si está en este caso pues este denunciado por el delito de omisión en la asistencia familiar porque no cumplió entonces pero se tendría que ver cada caso concreto porque también existen resoluciones emitidas por la corte suprema que lo voy a lo voy a enviar por interno la corte suprema civil en la cual dicen que muchas veces no es necesario cumplir con este requisito ¿no? que señala el artículo 566 tenemos que ver caso por caso la existencia de un proceso de impugnación de paternidad en trámite puede suspender el proceso de omisión a la asistencia familiar esto fue un pronunciamiento emitido por la corte suprema el anteaño pasado ¿no? en los cuales muchas veces la corte suprema ha suspendido y en algunos casos hasta a personas que fueron señaladas como padres ¿no? y en efecto no lo eran e incluso yo pongo algo más en el camino lo pongo más grave todavía más complejo en los procesos de ejecución de acta de conciliación no necesariamente se pide la partida de nacimiento porque ya hubo una conciliación ¿cierto? entonces ¿qué pasaría si este proceso de ejecución de acta de conciliación llega hasta el proceso penal? ¿tendríamos que presentar la partida de nacimiento o el fiscal la tendría que pedir? ¿o cómo sería si es que en el proceso de ejecución de acta de conciliación se va a ejecutar un título ejecutivo? ¿no se va a declarar la paternidad o no hay digamos un tema de paternidad de por medio no es materia del proceso? entonces ya la corte suprema se ha pronunciado en ese sentido ¿no? ya ha dicho que para el delito de omisión a la asistencia familiar tiene que ser el padre si en el proceso si en el camino si incluso después de emitida la sentencia se llega a acreditar que efectivamente no era el padre dependerá de cada caso presentar una revisión de sentencia o presentar este medio provatorio ante el juez y luego pues no acudir a la corte suprema si es que sería necesario ¿no? ¿alguna otra pregunta? bien chicos gracias a todos bien perdón colegas gracias a todos por su participación conmigo será hasta la próxima oportunidad cuídense muchas gracias doctor buenas noches muchas gracias por su excelente ponencia de igual manera le estaremos enviando a su correo electrónico el certificado por el por el ilustre colegio de abogados del callao muchas gracias muchas gracias a todos buen fin de semana